Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Lady Boss y antes de empezar me gustaría saludar y enviarle un fuerte abrazo a aquellas personas que me siguen desde hace tiempo que suelen ver mi contenido que me siguen en Twitter, incluso que ven mis streamings de Twitch, que esas personas que realmente me conocen me conocen de verdad y bueno, pues que menos que enviarles un fuerte abrazo desde aquí también aprovecho para saludar pues a aquellas personas que no ven todo mi contenido, pero sí que me ven de vez en cuando, un saludito para vosotros y por último pues también voy a saludar a aquellas personas que les importa una mierda, pero sin embargo están aquí por morbo o por marujeo, también un saludo para todos vosotros. Cuatro años y dos meses, más de 430 mil suscriptores, más de 63 millones de reproducciones totales y más de 2100 vídeos ese es el resumen o sería el resumen estadístico de mi canal a día de hoy. Bueno, este es un vídeo que me va a costar bastante hacer espero poder expresármelo lo mejor posible, lo deseo de corazón lo voy a intentar, así que vamos a ello. Bien sabéis que YouTube ha sufrido ciertos cambios llevamos los youtubers muchísimo tiempo comentándolos habréis visto vídeos de todos los tipos hablando sobre las cagadas de YouTube y los problemas de YouTube yo he hecho varios, con lo cual pues no me gustaría volver a hablar sobre ello, pero así resumiendo, digamos que desde yo, en mi caso, desde marzo de 2016 pues he tenido unos problemas bastante graves, sobre todo con la feed los cuales no se me han arreglado nunca siempre han ido a peor y también pues obviamente con las sugerencias de YouTube que ahora tiene otras preferencias y por supuesto pues nuestros vídeos sobre todo de gaming han pasado a un segundo tercer, cuarto plano ya desaparecidos en YouTube completamente ese sería el resumen de lo que está pasando en YouTube y los problemas que están habiendo o los que yo he tenido por lo menos bueno, eso por un lado y luego está el tema del público, el público que yo me he creado a partir de cierta época el público que yo me creé a partir de cierta época porque todos sabéis no, todos no y por eso lo voy a recordar que yo empecé haciendo otro tipo de contenido en 2013 de hecho es el contenido que subo ahora aunque no subo Gears aquí porque finalmente lo separé sabéis que Gears of War es mi juego favorito lo separé lo tengo en otro canal aparte pero el contenido que yo subía es el que subo yo ahora el que he estado subiendo en los últimos meses es el que yo empecé a subir y más tarde pues empecé a cambiarlo conocí a gente empecé a subir otro tipo de contenido un poquito para todos los públicos y más enfocado a niños y adolescentes esto hizo que mi canal empezara a crecer a mayor velocidad aunque siempre ha tenido un crecimiento mayor o menor pero realmente desde que empecé siempre ha tenido crecimiento hasta esos problemas que os he comentado de YouTube que es cuando empezó a decrecer a pasos agigantados y bueno el caso es que me hice un público concreto sobre todo por el tema de Minecraft aunque subía muchísimas otras cosas sabéis que he subido juegos random muchísimos Happy Wheels y no sé un montón de cosas empecé a subir también vídeo reacciones y retos cosa que por ese tipo de vídeos pues me vino mucho público y digamos que ahora hay una base bastante definida de un público pues seguramente menor de 14 años el caso es que muchas de esas personas me siguen pidiendo vídeo reacciones y retos cuando yo llevo bastante tiempo bastantes meses sin subir contenido de ese tipo me gustaría que os dierais cuenta de una cosa a ver si podéis llegar a percibirlo sí Lady Boss esa chica tan juvenil que tendrá 22 24 años no Lady Boss tiene 33 años ¿vale? eso por una parte me gustaría que lo visualizarais 33 años no sé los que tendréis vosotros los que me estáis viendo seguro que hay gente de 9 de hasta 9 años hasta no sé hasta 40 quizás haya gente viéndome aquí o incluso más mayor pero estoy segura que me está viendo muchísima gente menor de 14 años seguro pero es difícil quizás es difícil para vosotros pero tengo 33 años ¿vale? pensad que yo es muy probable que ya no me encuentre cómoda haciendo ese tipo de contenido que tanto me pedís de siempre siempre me pedís ese contenido es el que más se pide yo ya tengo cierta edad chicos yo no puedo hacer ese tipo de contenido no es que no pueda claro que puedo no me apetece hacerlo y no me siento bien haciendo ese contenido no me parece un contenido adecuado para lo que yo busco yo ahora mismo busco otra cosa en YouTube y en mi trabajo ¿vale? sabéis que esto es mi trabajo aunque nunca he vivido de ello pero lo considero como mi trabajo porque es a lo que me dedico día tras día desde hace más de 4 años ¿y por qué os explico todo esto? bueno pues muy sencillo por un lado está el problema de YouTube que ya sabéis que le ha hecho mucho daño a mi canal entre otros y luego está el tema de el público que yo me he creado durante todo este tiempo no es el público que digamos que se adapte al contenido que yo quiero subir ahora o que estoy subiendo desde hace un tiempo y con el que me gustaría continuar entre otras cosas a ver me gustaría hacer otras cosas también que no puedo hacer porque veo que el público que tengo no es el adecuado y como veo que mi canal está completamente roto no creo que tenga solución ya lo estoy intentando durante mucho tiempo de hecho estoy segura que prácticamente nadie de los que se dedican a esto de YouTube si les hubiese ocurrido esto en el canal hubieran continuado estoy segurísima que no hubieran continuado pero yo he estado luchando por esto intentando que funcionase de diferentes maneras y no está roto y todo este tiempo me ha servido para tomar una decisión una decisión muy difícil para mí triste me da pena pero por otro lado creo que me va a dar bienestar sobre todo me va a dar salud sabéis algunos sabéis nunca lo he dicho en un vídeo pero bueno quizás algún día hable de esto no en este canal en otro lugar no lo sé tengo problemas de salud que me limitan que me limitan bastante la vida y bueno esto no es bueno para mí vale esto que me está ocurriendo esto que estoy viviendo ahora mismo en el canal no es bueno para mí con lo cual pues yo suelo separar y olvidarme de las cosas que me hacen daño o que no me van bien siempre las las despego de mí y me dedico a hacer otra cosa vale entonces ya ha llegado un punto que lo que quiero es desvincularme completamente de este canal quiero pasar página dedicarme a lo que me apetezca por otro lado sin que tenga que ver nada absolutamente nada con este canal y pues seguir seguir aquí o sea es decir esto no es un adiós sería un nos vemos eso quiere decir que voy a dejar de subir contenido diario a este canal puede ser que suba algún vídeo en algún momento concreto pero no voy a subir vídeos todos los días ni todas las semanas quizás alguna vez suba algo aquí por lo que sea porque tengo que subirlo aquí por lo que sea o porque me apetece subirlo aquí o porque quiero comentaros algo sobre otra cosa que estoy haciendo o por ejemplo quizás me abra un canal y empiece desde cero para intentar buscar o atraer ese público que busco yo ahora mismo y que quiero tener a partir de este momento pues a lo mejor hago un vídeo comentando aquí lo que bueno pues presentando el nuevo canal y si hay gente interesada aquí que sea público objetivo para el contenido que yo quiero realizar pues que se pasen y si no lo son que no se pasen y que no se suscriban porque chicos no nos hacéis ningún favor suscribiéndose a canales y luego no viendo el contenido no lo hacéis a nadie a nadie de los que nos dedicamos a esto le hacéis un favor así que si no veis el contenido de un canal lo mejor es que os desuscribáis y si queréis yo que sé por marujeo en plan igual sube algo algún día que me interesa podéis seguirlo por twitter le seguís por twitter y ahí veis todos los vídeos que se publican pero no sigáis por por youtube si no vais a ver los vídeos porque es una tontería así que a partir de ahora me lo voy a tomar como un pequeño descanso lo pongo entre comillas porque bueno descanso de este canal porque yo tengo otro tengo el canal de gears aunque no subo mucho contenido pues a las semanas siempre subo algo y también estoy con twitch pues haciendo streamings hago tres o cuatro a la semana siempre por la tarde y además también estoy liada con el torneo de gears hispanation que lo he creado yo que lo he hecho todo yo o sea me pega una currada increíble ya hemos hecho dos fases y este fin de semana es la última fase y bueno estoy súper orgullosa de ese torneo sinceramente es un torneo de gears of war tengo a los mejores equipos de españa y de méxico y de verdad está siendo una pasada y bueno todavía tengo que seguir trabajando en ello por supuesto y quién sabe más adelante pues voy a intentar pensar un poco ordenar ideas y ver qué es lo que quiero hacer y si empiezo desde cero un nuevo canal pues lo voy a hacer con mucha ilusión igual que empecé este por supuesto y veremos lo que pasa en fin chicos simplemente es eso es un nos vemos este canal va a dejar de producir vídeos aunque bueno ya os digo que puede ser que en algún momento suba algún vídeo concreto si hay noticias de lo que sea pues os subiré un vídeo comentando si demás por si a alguien le interesa lo que hago y si no pues oye os podéis ir olvidaros de mí por completo o lo que os dé la gana así que aquí no hay obligaciones los que quieran saber algo de mí me podéis seguir en twitter siempre estoy por twitter todos los días muchas horas del día así que no me vais a perder la pista en ningún momento y nada pues dentro de lo triste pues yo creo que para mí también va a ser una alegría va a ser como no sé desvincularme de algo que algo que pesa algo que te molesta porque esto ha sido para mí os voy a poner un ejemplo de lo que ha sido para mí es como estar subiendo una montaña imaginaos un precipicio que estáis escalando un precipicio y cada vez que vais a subir un escalón os quitan uno de los soportes uno de los apoyos y os quitan otro y otro y vais bajando pero intentáis subir pero sin embargo vais bajando intentáis intentáis y con todas vuestras fuerzas sin embargo bajáis 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 es muy frustrante ¿vale? ha sido difícil para mí lo he dicho con mi enfermedad también es mucho más difícil he luchado todo lo que he podido no ha podido ser a otra cosa mariposa así que nada chicos no me quiero enrollar más no sé si ha salido muy largo este vídeo o no espero que no porque no quería enrollarme demasiado espero que haya quedado claro para los que queráis nos vemos así que nada chao